...completamente distinta a la que hay allá. Allá se hay flores, molduras, relieves. Aquí no. Normalmente no se siente salcajo. Es un estilo más art decode. Es un tipo de construcciones así en masa y cadena para barrios pobres. Normalmente, si de repente se trabajaba en fábricas, de repente en estación de tren, no sabemos muy bien eso. Pero, normalmente en arquitectura se usaba este tipo de estilo para hacer casas en cadena. Que es más art decode. 1930 más o menos. Pero miren el contraste con estas casas de allá. Que son mucho más señoriales, digamos. Elegantes en el sentido de tren. Vamos a seguir caminando por allá, por favor. Vean la triple jamba. Eso se llama una jamba, dos jambas, tres jambas. Jamba se llama esa. Especie de relieve. ¡Gracias! ¡Gracias!